Yo he sido contador de aproximadamente 400, 500 personas en Río Gallegos, quizás más. He hecho muchísimas declaraciones juradas de impuestos. La característica de la de ellos es que siempre fueron para adelante, o sea, nunca tuvieron retrocesos, nunca les salió mal algo. Pero eso no es punible. Lo punible sería si eso fue producto de algún artilugio. ¿Y hubo artilugios? Eso lo tiene que determinar la justicia. Yo ya he dicho que el tema de RELATS es para analizarlo. Si hay algo punible sería eso. ¿Y en el Alto Calafate que se lo alquilaban como una especie de socio, digamos? El Alto Calafate, Valle Mitre, que es propiedad de Lázaro Báez. Y Lázaro Báez siempre ha tenido una relación muy cercana con la familia Kirchner. Algunos lo pueden ver como una sociedad y otros simplemente como una relación de amigos. Es mucho más lo que hay de lo que por ahí ha sido tratado públicamente. Es una declaración muy rica en información. Pero en la causa usted también contó que se arrepintió por lo que hizo con Daniel Muñoz. Correcto. Que es muy impresionante. Y sí. Es muy grave lo que se hizo. Yo en mi caso, la primera etapa del arrepentimiento ya está hecha. Por eso no lo basta. Sé que tengo el perdón de Dios y que tendré que modificar mi vida obrando en consecuencia con ese amor que le tengo a Dios. Y con el arrepentimiento de mis pecados. Pero eso no quita de que no haya que solucionar las cosas desde el punto de vista de la sociedad civil. Los bienes tienen que volver al Estado porque fueron adquiridos con fondos provenientes de la corrupción. Yo tendré que pagar mi pena como la estoy pagando y lo que reste por pagar. Y como también espero para muchos de los que están en la causa, a los cuales yo he señalado en mi declaración de arrepentido. Porque no solamente me refería a Néstor Kirchner y a Daniel Muñoz, sino también a muchas personas vivas. Y que mucho yo espero que una vez que la justicia lo llame, tengan la posibilidad de arrepentirse. Arrepentirse ante Dios y ante la sociedad. Usted fue el único arrepentido de la causa Cuadernos que cuando negoció ser imputado colaborador para ayudar a la justicia no pidió salir de la cárcel, ¿no? Es correcto. ¿Por qué? Porque entiendo que tengo que ir pagando mi pena. La prisión preventiva es de todas maneras un cómputo como pena anticipada. Y prefería cumplir toda la pena y no entrar y después, perdón, salir y después volver a ingresar al penal. Y aparte por también una cuestión de vivir todo ese tiempo de recuperación social sin ningún tipo de interrupción. ¿Cuánto tiempo, desde que usted está preso ahora por la causa de los abusos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que decidió arrepentirse y por qué fue? Bueno, el tiempo es, digamos, desde, no desde siempre, pero diría desde mi rompimiento con la familia Kirchner y con el abogado. Diríamos que estaríamos hablando de enero de 2018. Pero las razones que me llamaban a querer ser un arrepentido tenían que ver con la falta de consideración que yo era objeto. ¿Pero y cómo? ¿Usted cómo calcula esos 600 millones de dólares? De lo que él tomaba de los de cada viaje, del dinero que se dejaba en los lugares donde se guardaba. Yo comenté de cinco oportunidades que tuve de llevarlo desde el aeropuerto hasta la casa de los padres de Néstor Kirchner. ¿Y cuánta plata transportaba ahí? Eran dos varijas gigantescas, de las más grandes. ¿Y cuánto? ¿Él le decía que cuánto era? No, no. Néstor era muy cauto, Daniel. Bueno, no tan cauto. Llevaba la plata ahí. Sí, pero no como para decirme cuánto iba ahí o qué iba ahí. Era obvio que iba, pero no es que me lo decía directamente. Y entonces, ¿el cálculo usted cómo llega a los 600 millones? No, no. Es que si por cada viaje él sacaba dos millones, multiplicando... Ah, dentro de esas varijas había más de dos millones. Yo digo esa plata que le quedó para Daniel Muñoz de esos viajes. Y sin poder cuantificar lo que debe haber él sacado por Buenos Aires. Porque en Buenos Aires también tenía depósitos. No es que él sacaba en Río Gallegos y se llevaba la plata en avión de vuelta para Buenos Aires. La plata quedaba en Río Gallegos. Había plata que se quedaba en Buenos Aires. Exacto. Con lo cual el número, no sé, prefiero no pensar. Le pregunto de vuelta por las valijas que llevó con Muñoz a la casa de la madre de Kirchner y después a estos tesoros. ¿Cómo eran bien de grandes? Tendrían más o menos esta altura. Estaríamos hablando de, sí, un metro, un metro, por lo menos un metro diez de altura. Y un ancho así. Eran muy grandes. ¿Empesaban? Yo no las tanteaba. Las subían al baúl de mi auto. Y desde la pista del aeropuerto de Río Gallegos, yo, mi auto estacionado paralelo al Tango 01, de ahí salíamos y Daniel se encargaba de bajar las del baúl. Yo me arrepiento, en realidad, en la causa de Muñoz, que es conexa a la causa de Cuadernos. Yo le llamo Cuadernos II, no sé si estará bien puesto así, pero una manera de darle un nombre breve. Pero aporto información sin ningún tipo de beneficio en las causas de los AUSES y OTESUR. Y eso lo hago por voluntad propia, ¿no? Y con la idea de no tener más secretos que guardar, Nicolás.